Y seguimos aquí en Gran Hermano. ¿Y qué les parece si espiamos un poquito lo que está pasando ahí dentro de la casa? Tenemos a dos de los habitantes. Ahí está Raúl. Está conversando con Angélica. Ustedes saben que han tenido una serie de problemas esta semana. Diferentes culturas, diferentes costumbres. Ellos mismos tienen que cocinar su propia comida. Han tenido que hacer un presupuesto. Y lo que ellos no saben es que posiblemente uno de ellos dos se ha eliminado de la competencia esta semana. Así que, momento de conectarnos. Permiso, Gran Hermano. Chicos. Hola. No, no, esa cámara no. Hay como 50 cámaras y esa justo no es. Tampoco, tampoco. Sigan buscando. Ajá, no. Una más. Vamos a ver, dale. Ahí. Ahí. Ay, qué linda, Giselle Blondet. Hola. Esto no es Gran Hermano. Y ninguno de nosotros está en peligro de eliminación. Espero que no. No, ¿verdad? Ay, qué pena. ¿Esto no es Gran Hermano? ¿En serio? Ay, yo creía que sí. Bueno, de cualquier manera, ustedes no se muevan porque esto es Qué Noche. Y ya comenzó con Angélica y Raúl. Me encanta. Bienvenidos a Qué Noche. Qué sorpresas. Primera vez que se conocen en persona. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Qué Noche. Es un programa de sorpresas. Mira quién está aquí. Nuestro cómplice. Qué momentos. ¿Cuál apodo me pondría en el chanco león? El chanco león. Ese ya lo tengo apartado yo. Ay, ya para. Exacto. Y así. Eta, pero si esa mujer tiene el odio. Ay, mamá. Ay, qué calor. Qué risas. Lo que sí sé es que eres muy buena para el tango. No más cuando tango ganas y como que no tango mucho hasta ahorita. Estampa, 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 estampa. Y con ustedes, Raúl y Angélica. Qué Noche comienza ya. Qué Noche. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a... Qué Noche. Qué rico. Hoy les tenemos un programa lleno de invitadas de lujo. Para suerte aquí de Raulito. Ay, mi Maris, por favor. No te pongas celoso, por favor. Porque yo recibo a tus papacitos con la misma alegría. Pero es cierto. Atención, porque nos visita la presentadora de uno de los realities más famosos del mundo a nivel mundial. Gran hermano, mi queridísima Giselle Blonde. Señores. Y también llega nada más y nada menos que la hija del mero, mero, mi Aurelio Casillas en la superserie El Señor de Mis Cielos. La Penaú. Quiero que sepa que nos visita un cantante que se ha robado el corazón del público. Ahí está, Patito. Ahí lo tiene el Pati de Argentina para el Mundo con su color esperanza. ¡Diego Torres! Y bueno, felices, porque como saben, guanches, bájale un poquito esa música porque queremos saludar a todos los fanáticos de toda parte del mundo. Tenemos gente de... Hemos tenido gente de Israel, de Honduras, de República Dominicana, de Italia. ¿De dónde hay gente esta noche, señores? De todos lados, ¿verdad? Sí, bueno, pero hoy ha venido, Raúl, una persona muy especial para mí que viene desde El Salvador. ¿Ah, sí? Yo no la conozco en persona, pero hemos tenido comunicación por las redes sociales y su nombre es Marcela Hasbun. Así es. Ven. Marcela, ven para acá, mi amor. Por favor, un aplauso para Marcela. Acompáñanos aquí en el escenario de qué noche. Mucho gusto, Marcela. ¡Aplauso! Qué gusto poder abrazarte. Al fin. Ven, ven, ven para acá, ven para acá. Hola, mi amor. Ven, un besito. Hola. Un placer, no te preocupes, mi vida. Yo sé que ese es tu gran sueño y es la primera vez que se conocen en persona. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Bienvenida. Yo les cuento que Marcela ha sido de gran inspiración para mí porque sé que has pasado por momentos muy difíciles. Tuviste enfermedades muy fuertes. Sí. Y bueno, Marcela lo que hizo, ¿verdad? Con todas esas enfermedades al salir, a mí me escribió algo que me llamó mucho la atención y es que me decía, por algo me quedé, por algo estoy aquí. Sí. Entonces, lo que hace ella es ayudar a otras personas, como niños con cáncer o con enfermedades terminales, a cumplir sueños. Sí. ¿Verdad? Sí. También tienes una fundación, bueno, estás en una fundación en la que haces escuelas. Yo tengo una fundación con Angélica que donamos cirugías y ahí hicimos 53 cirugías, salvamos vidas. Yo lo único que hago es poner el nombre de Marcela, tú haces todos los milagros. Yo a mí nada más me dijiste, ¿quieres? ¿Puedo poner tu nombre? Yo encantada, si te ayudo en algo. Y además, otra cosa que sabemos, porque Angélica, desde que nos contó tu historia, y es algo muy hermoso, es que eres una gran devota de la Virgencita de Guadalupe. Tanto que quiero que sepan que tú le escribiste una canción a la Virgencita y eso es algo que tú tienes en tu cabecita y es uno de tus grandes sueños. Y Angélica tiene una noticia muy bonita que darte. Bueno, pues yo me quiero comprometer, delante de todo el público, a cumplir uno de tus sueños y es cantar esa canción. Pero no nada más tú y yo y este amigo compositor tuyo, panameño, que hizo la canción, sino que varios artistas, cantantes de Telemundo, cantemos esa canción. Hice un himno para la Virgencita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así que hay tantos papis que te acompañan el día de hoy. Así que ya está, es un ya. ¿Qué? Y no le gusta darse crédito todavía. No me gusta darse crédito. Le puedo dar la sorpresa. ¿Qué dice mi amor? Le puedo dar la sorpresa. ¿Tú tienes una sorpresa para ella? Sí. Pero por supuesto, mi vida. ¿A dónde está la sorpresa? Hay una sorpresa, yo quiero ver. ¿Qué sorpresa? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! Esto me va a cuidar. Gracias. Sí, sí. Me agueron los ojos. ¡Qué bonito! Vamos a darle un aplauso bien grande a Marcela. Nada más bello que esto, gracias. ¡Qué ganaste! Y ahora te tenemos una invitación muy especial. Y es que, por favor, disfruta de todo el show esta noche, se lo dedicamos a todos los fanáticos y por supuesto, especialmente a ti que has venido desde El Salvador, luego de esa promesa tan hermosa que te ha hecho la Vale, aquí en Qué Noche. Toma asiento junto a tu papá y junto a toda la audiencia de Qué Noche. Pasa adelante. ¡Cámbale ya! ¡Al fin nos conocimos! Dios te bendiga y gracias por todo lo que haces. Gracias. Y llegó el momento, señores, de dar el toque musical, el primer toque musical al programa. Es un honor recibir en Qué Noche a una verdadera institución en el género norteño. Ellos llevan 44 años de tradición y buena música. Así es, 65 álbums y un sinnúmero de premios. Con más fuerza que nunca interpretando a Marte es hermoso, están aquí... ¡Los Huracanes del Norte! ¡Qué challenge, Chuy! ¡Fuerte el aplauso para los Huracanes del Norte! ¡Bienvenidos a Qué Noche! ¡Échale, mi Chuy! Señor, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Rápidamente aquí se les saluda todo para no dejar de saludar a ninguno. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. ¿Cómo me les va? Muy bien. Gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. En Qué Noche. Fuerte el aplauso para ellos, por favor, nuevamente. ¡Gracias! Oye, de verdad que felicitaciones por seguir en la cima. Oye, cuatro décadas. Son 44 años de carrera, decirlo muy fácil. Pero eso significa muchísimo trabajo. Están promocionando su más reciente producción musical. Están en eso de las redes sociales. Hashtag Huracanes. ¿Qué puede esperar el público de esta producción musical? Pues mira, para principios de cuentas yo no sé ni lo que es hashtag. ¡Ándale, pues! ¿Quién nos puede explicar por qué se llama hashtag? A ver, a ver, a ver. ¡Güero, vente para acá! ¡Cállame al güero! Hashtag Huracanes, a ver. No, fue una idea de que tuvimos mi hermano Rocky y yo a la hora de diseñar el diseño del disco de cómo se le iba a poner los nombres y eso. Entonces empezamos a hacer lo de redes sociales, que estamos muy metidos en redes sociales. Para la gente que nos quiera seguir, estamos en Facebook, en Twitter, en Periscope, Instagram. En todos lados estamos tratando de que Huracanes esté a la moda con todo lo que está pasando. Entonces decidimos que sería algo diferente y algo que no había en el mercado hacer un disco que se llamara hashtag los huracanes. Así que ya lo sabe, hashtag Huracanes. Y ustedes también en qué noche pongan hashtag, qué noche, hashtag Huracanes. A ver si somos trending topic en la noche de hoy. Aquí en qué noche. Oiga, quiero hablar también de los apodos. Porque le dicen el Chuy, el Rocky, el Lupillo, el Pancho, el Güero, el Chapete, el Rocky. Si yo fuera el integrante, cuidado, ¿eh? ¿Cuál apodo me pondrían? ¿El changoleón o el qué? ¡El changoleón! ¡Ese ya lo tengo apartado! ¡Ah, ya para ti me pondrían el mono de alambre, el mono de alambre! ¡El mono de alambre! Para el que no lo baile, que vaya y llame a su mamá. Que regrese pronto. Que regrese pronto. A ver, ¿qué apodo me pondrían, de verdad, si quiero ser un huracán del norte? El Chapete es bueno para los apodos. A ver, Chapete, ¿cuál me pondrías? El Raulillo. ¡El Raulillo! ¡Suena Lupillo! ¿Por qué? Ándale, pues sí, el Rupillo, Raulillo. El Rupillo, Rupillo, ese me gusta. Sí, el Raulillo. Está bien. Oigan, porque todavía está chiquillo. Gracias por lo de la edad. Oye, estuvieron en el rodeo más importante de los Estados Unidos. Esto es impresionante, señores. ¡Uy, qué bárbaro! Miles y miles de gente en el rodeo este de Houston. La verdad que nos quedamos impresionados. Es la primera ocasión que estamos en el rodeo y estuvimos en este rodeo. Y la verdad que saludos a toda la gente de Houston que nos apoyó. ¡Allá vive Chapete! ¡Allá vive Chapete! ¡Ándale, Chapete! Toda la gente por allá de Magnolia, de Pasadena, de todo alrededor de Houston. Gracias por estar ahí, por haber estado esa noche ahí. Bueno, muchachos, de verdad que para nosotros, en nombre de todo el público, y yo lo digo de todo corazón, yo puedo decir que me siento orgulloso y agradecido de que ustedes hayan dicho que sí al aceptar la invitación aquí en Que Noche. No se lo vayan a decir a todo el mundo, pero si algunos son mi favorito, son los huracanes del norte. Para mí, los mero, mero petateros. Gracias por estar aquí en Que Noche. Que sigan vendiendo muchos discos, que hagan muchos conciertos. Y vamos a seguir a regresar aquí a Que Noche. ¡Eso es! ¡Amenazamos! ¡Hashtag huracanes del norte! ¡Venga! ¡A Marte es hermoso! ¡Ándale, a Marte! ¡Échale, Michu! ¡Y seguimos con mucho más de Que Noche! ¡Échale, Michu! ¡Mis huracanes adorados! Bueno, si se trata de confesiones, pues también son mis favoritos. Saben que los quiero muchísimo. Gracias. De verdad, muchas gracias por estar aquí en Que Noche. Y bueno, hablando de huracanes, en este momento están llegando fuertes ráfagas de viento hasta el estudio de Lavero, donde le tocó a María Elisa Camargo el turno de sentarse en la silla de los entrevistados. ¿Se imaginan el encuentro? ¡Qué vero! ¡Ya llegué! ¡Aquí estoy! ¡Sí, señor! ¡Esta soy yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Perdón, pero es que me acabo de pegar en el dedo chiquito. Y ya ven cómo duele. Ay, ay, perdón, pero bueno, qué maravilla que ya estamos aquí todos juntos. Juntos, pero no revueltos. Bueno, hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña una mujer hermosa, gran actriz, cantante y bailarina, y gran amiga también con ustedes, María Elisa Camargo. ¡Bravo! ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estás? Ay, la verdad es que yo estoy feliz de que estés aquí en serio, ¿verdad? Yo también. ¡Qué gusto me da verte ver hoy, mi papá! Muchísimas gracias, yo te admiro muchísimo, qué bueno que viniste al programa. Oye, bueno, pero aparte me encanta porque además eres bailarina, yo no sabía eso, oye, qué maravilla. Tanto así, no. No, pues cómo no, pero a ver, ¿qué tal si nos bailas una zamba? Ok, te voy a hablar una zamba entonces. ¡Ah! ¡Ay, sí! ¿Listo? Zamba. No, sí, no, pues yo hablaba del ritmo musical zamba, no de una muchacha zamba. ¡Ay! ¡Qué gracia, qué maravilla! Oye, ¿y te gusta el merengue? Pues solo un poco porque mucho engorda, ¿sabes? Ah, no, pues eso, sí. Oye, ¿y la salsa? No, la salsa sí, imagínate, unos taquitos así, recién fresquecitos, talitos del comala, esa sí te la vengo manejando. Híjole, no, 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 ni me lo digas porque traigo un hambre, pero digo, yo estaba hablando de otra cosa, de ritmos musicales. Lo que sí sé es que eres muy buena para el tango. Pues nada más cuando tango ganas y como que no tango muchas ahorita, la neta. No, pero sí eres bien buena para el tango, en serio. Sí, porque en la telenovela hacías cada tango. Pero de verdad que sí eres muy buena bailarina. ¿Tú crees? Ay, pues sí, porque me llevaste al baile con el guapísimo de Gabriel Porras. Oye, ¿y cuando lo tenía cerca, qué le decías? No, pues yo le decía algo así como, que no puedo vivir. Ay, qué bárbara, todo un éxito la canción. De verdad. Qué bárbara, en serio, de verdad. Oye, pero, ¿cómo está el Gabriel Porras? ¿Te lo puedo explicar con dos verduritas mejor? Ah, caray, sí, por supuesto, sí, no hay problema. Espérame. Ah, caray, ¿una papa y un epazote? Pues porque está bien papazote, mi reina. Tú me encantas, en serio, porque aparte de gran actriz, eres guapa, eres una adorada, en serio, ¿eh? Con razón vuelves locos a los hombres. De verdad, oye, si no hubieras sido actriz, seguramente hubieras sido dentista. ¿Por? Pues porque dejas a todos con la boca abierta. ¿Sabes qué? Te voy a presentar a mi hijo, Cristian. Sí, para que cantes azul. Ah, y el tema azul, como el mar azul. No, 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 azul lado. Oye, ¿pero te puedo hacer una observación? Por supuesto, adelante. Ya te hice mi observación. Ah, pero si tú eres la simpática, quién sabe, no cómo es. Oye, pero de verdad que me gusta cómo cantas. ¿Qué tal si nos echamos un dueto? Pues ahora le vas, ¿en qué tono? ¿En la? ¿En la? Sí, pero en la casa. Pues es que ya se nos acabó el tiempo. Pero en serio, ¿algo que quisieras decir? No, lo único que quisiera decir es que no puedo vivir sin tus besos. Muchas gracias, María Elisa Camargo. Nos vemos hasta la próxima en qué veros. ¡No sé sentir que estoy viva y ya no quiero estar sin ti! ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! ¡Ay, qué veros, señoras y señores! Y por supuesto también el aplauso que se escuche para María Elisa Camargo, que por supuesto siempre dice presente cuando qué noche le toca a su puerta. Mi vale que vale oro. Vamos con nuestra próxima historia. Adelante. El protagonista de nuestra primera historia logró su sueño, escuchen bien, a los 11 años, al convertirse en el presidente latino más joven de una compañía en la ciudad de Chicago. Mis galletas son yo y sosas porque uso la receta de mi abuelita. Empezó cuando Filix tenía seis años. Me vino y me preguntó, mami, quiero vender algo porque en mi escuela van a tener un evento. Lo que pasó es que después que se falleció mi mamá, meses pasaron y encontré su receta sobre mi laptop. Y dije, bueno, vamos a poner una mesa de las galletas de grandma. Y dijo, yes, mami, y vas a ver, los voy a hacer bien famosos. Y le dije, I don't know, Filix, porque aquí es casi todo americano. Y dije, no, mami, vas a ver, ¿a qué no le gusta la comida mexicana? Cuando probaron las galletas, oh my goodness, what are these, ¿qué son? Y vendimos todos, hasta las muestras, en dos horas. Y después, personas que fueron al show nos estaban llamando. Puedo poner un orden. Entonces, I was like, well, esto es como un pasatiempo, no es compañía. Tenía nueve años cuando dijo, mom, quiero poner una compañía. Sí, vamos a vender las compañías. Vamos a hacer Filix's Famous Cookies. Pero, de verdad, yo puedo ser el CEO de la compañía. Ok, Filix, a ver. Primero empezamos aquí, en esta cocina, haciendo las galletas. Y después, cuando hicimos negocio, rentamos espacio en una panadería. Y ya, con los fondos que tenemos, si Dios quiere, vamos a entrar el mes que viene a nuestro propio espacio. Cuando primero empezamos a vender las galletas, la manera que Filix me dijo, lo tenemos que hacer, mami. Porque con todos los fondos que vamos a agarrar de las ventas, quiero donarlos a una organización sin finos lucros en memoria de grandma. Porque es la única manera que yo sé a dar el honor a mi abuelita. Filix es como un ángel. Todo lo que hace, lo hace de corazón. Y es una bendición para mí. Le doy gracias a Dios por mi hijo. Porque ha sido tantas cosas con estas galletas, esta tradición de mi familia. Nunca pensamos que íbamos a estar en este nivel. Yo ya sé que es mi mami que nos está mandando bendiciones y besos. De verdad, pongan atención a lo que están diciendo los niños. Porque a veces las ideas chiquitas se pueden hacer bien grandes. Me gusta ser empresario y que otros comen mis galletas. Bienvenido, Filix y su madre, Laura Castillo. Gracias. Filix, bueno, primero que nada tienes a toda la audiencia vuelta loca porque les dimos galletas a todos. Nos trajiste galletas para todos y todos están felices comiendo sus galletas. Creo que están buenas. ¿Qué emoción debes de sentir todo lo que has logrado con estas galletas? ¿Quién ha sido tu mayor apoyo en esta aventura empresarial? Mamá y papá. Mamá y papá, los dos. Mamá y papá. ¿Por qué? Porque siempre han estado ahí para mí. Porque siempre han estado ahí para mí. Sí. Bueno, Laura, usted es la mamá de Filix, por supuesto. Y tenemos entendido que están recibiendo pedidos de muchos lados de Estados Unidos. Sí, porque apenas empezamos a crecer y ya no podemos estar en la cocina donde estamos porque lo compartimos. So, ya queremos estar en nuestro propio espacio. So, poco a poco vamos a estar comprando cosas para tener un equipo para la cocina nueva de nosotros. Y están donando también. Sí. Eso es una parte, eso es algo que me gusta mucho porque él sí tuvo toda la visión del negocio de las galletas de su abuelita, pero de pronto dijo, tenemos que dar. Exacto. Y dijo, mami, con todos los fondos que vamos a ganar de las ventas, quiero donar todo el dinero a una organización sin lucro en memoria de grandma. Y le dije, oh my gosh, Filix, are you sure? ¿Estás cierto? ¿Estás bien con esto? Sí, estás seguro. Y dijo, sí, mami, claro que sí. Es algo que podemos hacer en honor de grandma. Y dije, bueno, está bien, vamos. Oye, ¿qué te gustaría decirle a todos esos niños? ¿Qué te gustaría decirle a todos esos niños que nos están viendo, que están viendo a nosotros? ¿Un consejo? ¿Anything you want to say to them? Just to follow your dreams, don't let anyone push you down, only let, like, don't be bothered if people say, you're not going to be good enough. You just, if you believe in something, then go for it. Que si creen en algo, que vayan por ese sueño y que lo alcancen, que no dejen que nadie les diga lo contrario, o que les digan que no va a ser bueno en lo que están intentando hacer, sino que sigan adelante y compren sus sueños. Y que compren tus cookies. Sí. ¿No? Y a mí dame, porque les dieron a todos, pero a mí, ¿qué? Le trajemos a usted y a Raúl unas galletitas, a ver si les gusta. Uy, Raúl, a ver si llegan, ¿eh? A ver si llegan. ¿Romperé la dieta? Oye, pero es cierto que además jugaba contigo el béisbol, ¿tó, abuela? Sí. You should play béisbol with you. Yeah, they probably play béisbol with you. Yeah. ¿Sí? Mm-hmm. ¿Eso jugaba? Hmm, mira. Y sé que, sé que te gusta mucho el béisbol. That's why you like béisbol so much, right? I love béisbol. Uh-huh. Es tu vida. Es tu vida. Bueno, pues, ¿en qué noche tú sabes que cualquier cosa puede pasar? Yo creo, váyame traduciendo, señora, váyame traduciendo para que yo se lo diga en español y todos me entiendan. Anything can happen. Así que, ¿qué noche wants to give you a family trip to New York and box seats to a Yankees game? Your favorite. To see your favorite player. ¡Cerny Tasto! ¡Oh, my God! ¡Se nos va a Nueva York! La familia entera, un viaje de tres días a Nueva York con toda su familia para asistir a un juego de los Yankees con los cientos preferenciales donde podrá ver a su ídolo, es Starling Castro. You like the surprise? Yes. Starling Castro. Pero una cosa. You have to learn Spanish. Yes. I'm so sorry. And you know how? Tienes que aprender español. ¿Y sabes cómo? Watching que noche every Saturday. Eso sí. Eso sí. Si tú ves que noche todos los sábados, yo te prometo que vas a salir hablando español y riéndote un ratito. ¿Ok? Yo siempre estaba en New York viéndolo. Muchas gracias y gracias por poner el nombre de México en alto. Muchísimas gracias, de verdad. Y usted, no se mueva porque más adelante nos visitan dos grandes estrellas de lujo. La conductora del reality, gran hermano Giselle Blondet y el cantante Diego Torres. Solo aquí en... ¡Qué noche! ¡Oh, oh! ¡Venga! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Al regresar... Estoy aquí. Y yo decía, pero epa, epa, pero si esa mujer tiene o... ¡Olé, ole, 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 hola! Que vengan todos este carnaval, que vengan todos este carnaval. ¡Se siente la herencia en qué noche donde cualquier cosa puede pasar! Y a continuación, en qué noche, ella es una bella y exitosa actriz, escritora, presentadora de televisión y actualmente conduce para nuestra cadena Telemundo el reality de mayor éxito a nivel mundial, Gran Hermano. Como ven, en mis manos tengo un sobre de un color que hasta ahora no habíamos visto. Dentro de este sobre hay un mensaje muy importante de Gran Hermano que tiene que ver con lo que va a ocurrir en estos últimos días hasta llegar a la gran final. ¡De Puerto Rico para el mundo recibimos en qué noche a Giselle Blonde! ¡Del nord! ¡Venga, congrixa! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hola! Esto es un reencuentro ¿Quién iba a decir los dos? Incluyendo mi Vale que vale oro Aquí en Telemundo Exactamente La casa que me vio nacer Cuando tenía 14 años El otro día Y no, muy contenta de estar aquí De verdad, muy feliz La temporada de Gran Hermano Ha sido una experiencia maravillosa Y ya estamos listos Para la semifinal mañana O sea, mañana vamos a saber ¿Quiénes son los finalistas? Estapa culminante, Giselle He sido un seguidor del programa Desde que comenzó Y realmente es una experiencia Que fue evolucionando Al principio, te soy muy honesto Fue como sentarme frente a la pantalla de la tele Y me imagino que usted que está en su casa Fue igual, ¿no? Y empezamos a descubrir Personalidades y situaciones Que fue como que ¡Oh, oh! Bueno, has dicho algo bien interesante El programa desde el principio Es un programa tan diferente Porque realmente es un experimento Social Porque desde que ellos entraron Nuestros habitantes Como le decimos nosotros Entraron a la casa Ya ellos se convirtieron En los escritores Productores Actores De su propia historia Nosotros no podíamos decirles Absolutamente nada Así que El público a veces Reclamaba Cosas que ellos decían Cosas que ellos hacían Pero lo hacían ellos Y lo decían ellos Nosotros no podíamos controlarlo El fenómeno de Gran Hermano En las redes sociales Cada vez que viene una emisión De eliminación Y dicen O decían ¿Por quién vas a votar? Están O de nominación O de nominación Fulanito Giselle Empezando por la personalidad De cada uno de los habitantes Luego vi la parte Como de las etnias De las nacionalidades Que sin México Y Puerto Rico Porque el dominicano Porque Pedro Porque agarró el reloj Porque lo miró Porque todos los boricuas Porque todos Yo decía Señores Como se lo están tomando en serio Creo que también A partir de ahí El programa Tomó otro giro Completamente distinto Esa parte yo creo Que fue bastante difícil Porque al principio Yo pensé Wow Que maravilla Que es la primera vez Que se hace Gran Hermano En español En los Estados Unidos Y lo diferente A todos los Gran Hermanos Del mundo Es que aquí tenemos La variedad La diversidad Que representa nuestro país Que si dominicanos Puerto riqueños Hondureños Colombianos Mexicanos Porque no se podían Tener de todos Ojalá hubiéramos tenido Una casa enorme Con 180 habitantes Pero no Ahí más o menos Representados Hablaste de ser La parte consciente De la casa Y Giselle Yo me quedo impresionado Porque he visto cosas Que no me imaginaba Que iba a haber Y soy muy honesto Ante las cámaras De nuestro programa Yo tampoco me imaginaba Que iba a haber Las cosas Pero Giselle Es como que se les olvida Por completo Que hay cámaras Que hay micrófonos Y han llegado Hasta situaciones Un poco Un poco Íntimamente así De más allá De la mano muerta Sí Bastante viva Bastante viva Bastante viva Que ha estado La mano Y la sabana Permiso Y la sabanita Así como que De repente Y la patita Así Y de repente Había temblor Debajo de la sabana Exacto Y yo decía Pero Epa Pero si esa mujer Tiene novio O si ese hombre Tiene novio Claro Mira No los voy a justificar Pero la realidad es Que se olvidan Que hay cámaras Y que hay micrófonos Les voy a poner un ejemplo ¿Cuántos de aquí Viven en lo mejor En un departamento En un edificio Y en el elevador Hay cámaras ¿Cuántos aquí? Sí Bueno si pasa Si ha pasado Uno se monta en ese elevador Y verdad que uno No está pensando En la cámara Que lo está mirando a uno ¿Y cuántas veces Le has dado un besito Al novio O al esposo Le has agarrado Un pellizquito Donde tú sabes Y entonces de momento ¡Ay! La cámara Bórralo Bórralo Imagínense eso Ahora 24 horas al día Sí es verdad O sea ellos se tratan ya Como si estuvieran Una vida entera juntos ¿Sí o no? Es que debe ser muy difícil Dice Tú por ejemplo En algún momento en tu vida Podrías participar En un gran hermano Podrías vivir sin un celular Podrías vivir sin comunicación Por ejemplo A tus hijos Que los amas Y los adoras tanto Desde el principio Yo dije que para mí Estas personas eran muy valientes Porque yo no creo Que yo pudiera hacer algo así Y ahora después de ver La experiencia Que ellos han pasado Menos Sinceramente Son Tienen que tener Estas personalidades Tan fuertes Los hemos visto Sufrir Hemos visto Este Todo lo que tienen que hacer Porque además Imagínate Que es un juego Están compitiendo Por 250 mil dólares Pero no pueden evitar Que el otro Le caiga bien Entonces después Tiene que ir al confesionario Y tiene que darle Tres puntos En contra de este Porque resulta Que el que mejor me cae Es mi competidor Mañana es la semifinal Y el próximo domingo La final Disculpa Que creo que nos va a sonar El teléfono rojo En estos momentos Porque nos tenemos Que ir a una pausa Y además No, no, no Mira, mira, mira Y el ojo está ahí Y creo que me va a tener Y quiero una pausa Al regresar Nos divertimos Señores Con el ritmo Único de la quebradita Pero acrobática ¿Se imaginan? Esto y muchas más sorpresas Aquí en Que noche Donde cualquier cosa Puede pasar No se pierdan Gran hermano Venga Al regresar Que ya empezó La que va Que noche Que noche Ese programa es nuevo No se lo pierdan Lola ¿Tienes el pescado? No, no, no No ¿Y por qué no? Pues porque me dijiste Robarlo Y la verdad es que La tienda estaba Muy bien vigilada Aquí En que noche ¿Quieres ganar? ¿Quieres gozar? Quédate porque Aquí no lo puedes pasar Familia Concinamos Tomás En que noche Y vamos a hacer un juego Que para mí Es uno de los favoritos Porque ustedes Se han dado cuenta Que todo el mundo Hoy en día Se comunica por mensaje De texto Por lo general La gente no conversa Van a un restaurante Y todo el mundo Uno con el otro Hablando por mensaje De texto Bueno Lo confieso Yo soy uno de ellos Nuestro próximo juego Se llama así Dímelo por texto ¿Cómo se llama? Tiffany ¿De dónde es usted? De Perú De Perú Muy bien Stephanie Bienvenida ¿Qué noche? ¿Y usted cómo se llama? De Perú ¿De dónde es? República Dominicana Oye Así Escuchen bien Compadre 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 Yo no compro coco Dale Ahí terminó una Ya Ya sé Compadre Cómprame un coco Que yo no diga Porque las dos me hicieron trampa Y dice así Pablito clavó un clavito ¿Dónde está el clavito? Pablito Tiempo Y dice Ella terminó primero Ah, no sé Ok Pablito clavó un clavito ¿Dónde está el clavito? Faltó Pablito Pero estuvo bueno Pero estuvo bueno Muy bien Mi amiga tuvo un problema con el nombre Esta le puso Palito Caló Ah, no Ella le puso un cablón Para mí Un cabloto ¿Dónde está el caclito? ¿Dónde está el caclito? Te pregunto yo ¿Qué es un caclito? Vamos con la última frase Y dice así Ah, y dice así Dale para atrás Dale para acá Y dale otra vez Y aquí va Y dice así ¿Están listas? Sí Párame este coche en la noche Porque ya empezó ¿Qué noche? Tiempo Y dice Vamos, vamos Ahí está Claro Párame este coche ¿Qué noche? Venga las dos Cualquier cosa puede pasar Les digo Y no se los digo por texto Sino se los digo en persona Cada una de ustedes se lleva 250 dólares ¡Felicitaciones a ambas! Gracias por visitar Toda la noche ¿Qué noche? Seguimos con muchísimo más Mi vale que vale oro Con unos invitados Muy especiales Vale Gracias Nuestros siguientes invitados Son una pareja de hermanos Que se les reconoce Por ser uno de los pioneros En la quebradita en México Pero escuchen De manera acrobática Recibamos con un muy fuerte aplauso A Marta y William Los hermanos Castro ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Guau! Sí, respírenle tantito ¡Qué bárbaros! Sí, no, bueno ¡Qué bárbaros mis paisanos! Eso es bailar quebradita Y no inventos ¿A qué edad empezaron a bailar? Yo tenía 16 años Mi hermana tenía 14 años ¿Y qué de...? Espérate, porque ¿Qué dijeron sus papás Cuando te vieron Que este te inventaba Por los aires así? Bueno, pues la verdad Este, a mí no me gustaba esto Pero... No se ve que no te gusta, ¿eh? O sea, se te ve muy cómoda En el aire No me gustaba Pero ya después Él fue el que me enseñó Y me dijo ¿Ves que en México Esto se hace como en los pueblitos Lo que es el género de banda? Nosotros venimos como de pueblitos Entonces Él iba a las bandas Y fue cuando él me dijo Vamos a bailar quebradita Y yo dije Pues bueno A ver, a ver Si tú fuiste el culpable A convencer a tu hermana ¿Dónde aprendiste a bailar? Bueno, esto es un género Que anteriormente Se llamaba el baile del caballito No había tanta acrobacia Ni se subía Ni se bajaba tanto a la mujer Sino que era más Más el baile en pareja En piso Más apechugado, pues Más apechugado, exactamente Obviamente como todo baile Pues obviamente tiene que ir Trascendiendo y evolucionando Y haz de cuenta Nosotros empezamos a meter las acrobacias Bueno, sé que además estuvieron en el show De Marc Anthony y Jennifer López Que les hablaban y les hablaban Y ustedes creían que era broma? Sí Antes en México había muchas llamadas De extorsiones y todo eso Y pues obviamente En México la gente A veces somos muy desconfiados No pusiste a la Marc Anthony Y te dicen Oye, te hablamos para invitarte A un programa Queremos que sean los representantes de México En el programa Que Viva The Chosen De Jennifer López y Marc Anthony Y nosotros Ay, sí, luego Nos hablaron como tres, cuatro veces Y hasta la cuarta vez Que ya nos mandaron los datos Bien completos y todo eso Fue que decidimos ir Presentarnos Y tuvimos la dicha De representar a México En el show Que se llevó en el Mandalay Bay En Las Vegas Sí Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Muchísimas gracias por invitarnos Y esperamos que no sea la primera vez Esto está increíble Ojalá que trascienda Y que sigan Pues estaría padrísimo Verte bailar aquí esto Bailar esto, ¿no? Yo me están comprometiendo aquí ¿Verdad que sí? Raúl, mejor me voy contigo Porque a mí me da miedo Que vaya Raúl y vale Ándale, que si yo bailemos Imagínate Yo te caigo encima La primera caída Y ya dejamos de intentar Vale ¿Sabes qué? Yo acepto Tú y yo Aprender a bailar Quebradita acrobática ¿Sí o no? Algún día lo haremos Y usted no se mueva No se vaya Ya venimos Porque al regresar Es un cantante que se ha robado Con este fuerte aplauso Que bueno que estás de vuelta Gracias por haber aceptado la invitación Y venir a presentar Tu más reciente producción musical Buena Vida De vuelta A tu estilo único Diego Sí, realmente muy contento De venir a visitarte Después de un largo tiempo Volver a sacar un disco nuevo Un disco que bueno Que tiene que ver con la vida ¿No? Por eso el título Desde diferentes aspectos Desde los más cotidianos Como hoy es Domingo La canción que canto con Rubén Blades Que describe lo que es un día domingo Que los latinos ¿No? Nos gusta estar reunidos Familia, amigos En nuestra casa Hasta iguales Esta canción Que habla sobre los derechos Que todos los seres humanos Debemos tener ¿No? La posibilidad de tener la igualdad De tener una vida digna Trabajo Sentirnos bien ¿No? Con nosotros mismos Por estas cosas Así que Es un disco Que a través de las canciones Tiene mucho mensaje Tiene mucho contenido Y se habla de De muchas cosas ¿No? Me gusta hablar con un tipo Como Diego Porque tenía preparadas Todas las preguntas Y en una sola Me respondió absolutamente Todas Está perfecto Iguales entonces Ya tengo el mensaje Clarísimo Buena vida Eres un tipo Que le gusta tener una buena vida ¿Qué significa una buena vida para ti? Buena vida para mí Significa estar cerca de los afectos Las cosas simples Importantes ¿No? ¿Cuáles son para ti Esas cosas simples Importantes de la vida? Y en este momento De la paternidad Mi hija ¿No? Estoy viviendo un momento Glorioso De amor Lo que significa una hija Para un padre ¿No? Un amor tan nuevo Profundo ¿Qué edad tiene tu hija? Diferente Ya va a cumplir Tres años Tres añitos ¿Y se llama? Se llama Nina Nina Así que estamos viviendo Con mi mujer Un momento pleno Del oficio De ser padres Que todo el tiempo Uno va aprendiendo Y como te decía Es estar sano ¿No? Tener salud Porque sin nada de eso Podemos hacer las cosas Que quisiéramos hacer ¿No? Exactamente Vivir este día domingo Que es como lo describe Te iba a preguntar De este dueto Con Rubén Blades Que además sabemos Que es un gran músico Un gran cantante Un gran compositor ¿Cómo se dio esta posibilidad De hacer este dueto con él? Con Rubén nos conocíamos Y nos volvimos a encontrar Se unieron un Pedro Navaja Con un hombre de color Esperanza Exactamente Fue así un encuentro De la Navaja y la Esperanza Ajá Y bueno Realmente yo había escrito Esta canción Y dije Qué bueno sería Cantarla con Rubén Y pasamos Esa noche en un evento Compartimos la misma mesa Y realmente fue un momento Muy muy grato Y entonces Me dio su tarjeta Me dijo Escribime para lo que necesite Pana Yo estoy como buen panameño Y ahí le escribí Le mandé la canción Y me dice Me encanta la canción Me encanta la idea Que cantemos juntos Y así fue La posibilidad de cumplir Un sueño De cantar junto a Un artista tan grande Y tan simple al mismo tiempo Como me ha demostrado Que es Rubén Vladell Queremos que sepas Que qué noche Es un programa de sorpresas Es un programa de reencuentros Y hubo alguien Que cuando supo Que tú ibas a estar aquí Dijo Yo quiero estar presente Quiero estar presente Para saludarlo Para sorprenderlo Y para cantar con él Así que por favor Mira Mira Quién está aquí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Si no estás Si no estás Si no estás Si no estás aquí ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno pues Nuestra siguiente invitada Ha causado sensación Con su personaje De Rutila La hija del mero mero Aurelio Casillas En la superserie El Señor de los Cielos Vamos a ver algo de ella Yo tengo el dinero Podemos irnos A cualquier parte del mundo Puedes ponerte a estudiar Prepararte Ya después Le entras a la política Las veces que se te pegue la gana ¿Y se puede saber Quién es esa persona Que te quiere bien? ¿Es tu papá Rutila? No, no es mi papá Y no me preguntes Cosas que no te puedo decir Porque aunque hayas renunciado Sigues teniendo alma de tira Y yo no soy una sopura Muy guapa Muy buena actriz Y muy querida amiga Bienvenida A qué noche Carmen ¡Au! ¡Oh! Hija mía Ah no, perdón Ah no Madre mía Sí, exacto No, no podría yo tener una hija Eres nada más hija de Rafa Mierda Pero puede ser una de las Mil madrastras que he tenido, ¿no? Oye, Manu Aquí la única señora de los cielos Según yo, soy yo Bueno, voy a llamar Hay que preguntarle, ¿verdad? Voy a llamar a Mónica A ver qué opina Podemos hablar las tres Igual y llegamos a un acuerdo No, yo creo que por ese señor Nunca van a llegar Ninguna A ninguna mujer Oye, qué gusto verte otra vez Ay, ya sé La última vez que nos vimos Recordándole al público Fue en Premios Tu Mundo Que presentamos el show Qué emoción que ahora estoy En el show Felicidades ¡Sí! 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 Muchas gracias Y siento que es muy divertido Además, además es padre Tú dejaste a tu papá Castigado que se portó mal ¿Cómo? Qué raro ¿Cómo cambió tu vida a partir de Rutila? Cambió muchísimo ¿Sabes qué pasa? Que Rutila fue un personaje Que me ayudó mucho A marcar la transición De niña a mujer Que luego es un poco difícil Como actrices Luego ves a A muchas actrices Haciendo locuras Como para marcar este cambio Y a mí me ayudó mucho en eso Y que mejor Que en un proyecto Tan importante Como el Señor de los Cielos Entonces También ha sido Como una escuela, ¿no? Hubo una escena muy fuerte ¿Una? Bueno, hubo varias Pero sé que una Que estuvo mucho más fuerte Para ti Porque era una violación Sí, 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 sí ¿Y verdad que aunque uno Esté grabando Sí se siente feo Cuando tiene que grabar Una cosa así? Claro, no Además como que La energía Claro, todo es como Muy profesional Y todos estamos como muy Solamente la gente Que tiene que estar Porque son aparte Escenas muy cansadas Muy desgastantes Muy Pero la energía Que tú sientes En el set Es algo que cuando terminé O sea, ese día terminé Y me sentía súper cansada Pero además me sentía rara Como Ay, no sé Como No triste Pero como No como siempre, ¿sabes? Que terminas y estás feliz Y te desconectas Son escenas donde tardas Un poco más en salir Del personaje Y de la situación Que después mi mamá O mi papá Vieron la escena Y me decían Carmen, tuve que apagarla O sea, era Era muy fuerte para mí O sea, yo quería Tirar la televisión Y dije, imagínate yo Después de terminar eso Oye, ¿nos vas a adelantar algo? ¿O me vas a dejar sufriendo? Bueno, les adelanto Que va a estar muy buena también Que no se la pueden perder ¡Ay! Y bueno, ¿va a reaparecer el chamá? ¿O el hijo perdido de Aurelio? ¿O qué? Pues no sé Mira, han pasado tantas cosas En la vida real Que capaz ahorita me mandan A grabar cosas nuevas No, no, nunca sabe ¿Qué tal? ¿Qué pasa eso? ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! Pues la verdad es que Te vamos a seguir viendo Porque sabes que te queremos Que te admiramos Queremos a la Rutila también Aunque luego se nos Salga del guacal Que nos vuelvo medio loquita, ¿no? Sí, se nos sale del guacal De vez en cuando Pero puse adherencia Sí, claro Pues qué te puedo decir Con esa mamá Ese papá Esas madrastras O sea Entiendan a Rutila Por favor No, te entendemos Perfectamente bien Ni te preocupes Oye, pero No te muevas No te puedes ir ¿Verdad que no se puede ir, Raulito? Que no se vaya ¿Verdad que no? Que no se vaya No se muevan Porque seguimos con más De Carmen Aú Pero esta vez Participando en un juego Muy divertido Además el escenario De que noche Se transformará En una noche bohemia Con los éxitos De Diego Torre ¿Vos se sabe danza a Samba? Eso ¡Utila! Yo te quiero Yo te amo ¡Utila! Al regresar ¡Dáralo! Ahí está ¿Se desmaya O no se desmaya? Stephanie Se desmaya ¿Se desmaya? No se desmaya No se desmaya ¡Venga, Ricardo! ¡Ahí está! Seguimos con más De que noche Nos sigue acompañando Nuestra Carmen Aú La Rutila Del Señor de los Cielos ¡Arre, pues! ¡Arre! ¡Gierro, pariente! Óigame, vamos a dar el aplauso A estos dos participantes Que nos acompañan esta noche Voy a comenzar con la dama ¿Ok? ¿Cuál es tu nombre? Stephanie ¿Cómo se llama? Stephanie ¡Stephanie! ¡Aplausos para Stephanie Que está preparada para jugar! ¿Y el caballero cómo se llama? Franco ¡Franco! Sí Bienvenido, Franco ¿A qué noche? El juego se llama Párame la escena O para la escena Y básicamente Lo que les vamos a mostrar Son escenas del Señor de los Cielos Donde nuestra invitada estrella Aquí esta noche Participó Va a llegar un momento Que yo voy a decir Para la escena Y va a quedar un momento ahí En la situación Donde no sabemos ¿Qué va a pasar? Ustedes tienen que tratar De anuidar Y a ti también te voy a preguntar Por cierto A ver si te acuerdas Que fue lo que pasó Cuando lo hiciste Ok Y es de una de las temporadas Del Señor de los Cielos Específicamente la temporada 2 Para ver si se recuerdan A ver ¿Estamos listos? Ustedes también pueden ayudar ¿Están listos muchachos? Todo el mundo de la audiencia Guanche Pone atención en el asunto Vean la pantalla De qué noche Así que señor director Vamos a ver a Rutila Un poco pasada de copas Compartiendo con el Chema Ni tan inteligente O de la mirada de fuego Quizá me había gustado La mirada de fuego ¡Páralo! Ahí está ¿Se desmaya O no se desmaya? Stephanie Se desmaya ¿Se desmaya? No se desmaya No se desmaya ¿Tú cuando la grabaste ¿Se desmaya o no se desmaya? Sí se desmaya Sí se desmaya ¿Se desmaya o no se desmaya? Ok Y dice ¡Ruera la escena! Esa me había gustado La mirada de fuego Sí ¡Se desmaya! ¡Junto! ¡Eso! ¡Junto para Stephanie! ¡Bien! Muy bien Carmen Se acuerda perfectamente Franco ¿Ahí qué le pasó Con la intuición? Un poquito lento todavía Un poquito lento todavía Un poquito nervioso Muy bien Presten atención Próxima escena Ahora Rutila Está en su fiesta De cumpleaños Junto a su papá Aurelio Casillas ¡Rueda la escena! Mira amiguita Esto te lo manda El Beto Gracias Gracias papá A ver pues vamos a abrirlo Párralo Ahí está esa bolsita La pregunta que le hacemos es la siguiente ¿El papá qué le trajo de regalo? ¿Un collar o un reloj? Vean la bolsa ¿Un collar o un reloj? Stephanie Un reloj Un reloj ¿Qué le trajo? Un reloj Un reloj El reloj lo tiene puesto Así que yo me voy a ir por el collar ¿Un collar o un reloj? Un collar Vamos a ver entonces Que ruede la escena A ver pues vamos a abrirlo En Europa Enséñaselo Un collar Muy mal Muy mal Bueno Vamos con el próximo En esta escena Están Rutila y el Chema Venegas En plan romántico Que ruede la escena Que me invitas a cenar Que me seduciste ¿O no? Eso no se va a poder Prepárate En las manos Páralo 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 Ay mamá Ay medio calor ¿Se besan O no se besan? No No se besan ¿Se besan o no se besan? Sí se besan Sí se besan ¿Se besan o no se besan? No se besan ¿Rueda el video? No se besan ¿Saben qué? Ganó Stephanie Oye se nota que eres una fanática del Señor de los Cielos ¿Saben qué? ¿Qué? Cada uno de ustedes se lleva 250 dólares Así que lo mejor del mundo Stephanie Un besito Y por supuesto Un beso Un abrazo Y un fuerte aplauso Para nuestra estalla invitada Carmen Aúd Gracias Gracias No se pierdan La cuarta temporada Del Señor de los Cielos Bueno ya lo sabes Esta es tu casa Ven cuando tú quieras No te lo pierdan por todo el mundo A las 10 de la noche 9 centros ¿Sí o no? Sí Bueno Mi vale que vale oro Seguimos con más de que noche Tienen problemas de pareja No saben cómo mantener viva La llama del amor Pues si ese es su caso No se muevan Porque más adelante Nuestros chefs españoles Nos revelan la receta Para el amor eterno Ajá Además se van a sorprender Con el talento musical De un jovencito Muy especial Solo aquí en ¡Qué noche! Al regresar Lola ¿Tienes el pescado? No No, no ¿Y por qué no? Porque me dijiste Robalo Y la verdad es que la tienda Está muy bien vigilada Y seguimos con mucho más de que noche Y bueno Luego de importantes estudios E experimentos Nuestros chefs Manolo y Lola Parecen haber encontrado La receta perfecta Para que nunca se apague La llama del amor Si no me creen Pues veamos esto ¡Bienvenidos a Stop Chef! Bienvenidos a Stop Chef Donde damos las recetas peladitas Y en la boca Yo soy Manolo de la Hoya Y ella es Lo lamento ¡Eso es! ¡Y olé! Es un privilegio despertarte aquí a los demás Por el gusto de la cocina Y hoy les traemos una receta romántica Amor 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 ¡Bienvenida! Os vais a comer estas recetas Que están para mira Chuparse los dedos ¡Ay! ¡No! 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 ¿Por qué no? No Primero deben de preparar una cena deliciosa Porque dicen que el amor entra por la boca ¿Ah, sí? Pues entonces vamos a hacer una entrada ¿Qué trajiste para la entrada? ¡Ay! Esto Unas llaves Porque si no ¿Cómo entramos? ¡Olé! Quiero que sepáis que la entrada es el primer platillo que se sirve en la mesa Bueno, de entrada vamos a preparar nada más y nada menos que un platillo francés Unos croissant con queso Do, 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 do ¿Y por qué no, Lola? Do, 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 do Es que no podéis darles unos croissant con queso porque son cuernos Y si empiezan la relación con cuernos pues no va a durar nada ¡Olé! ¡Bien! Maja, te daré gusto Mejor vamos a preparar unos canapé de pescado Para que su enamorado pues caiga nada más y nada menos que ahí Rendido a vuestros pies No, 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 no ¿Por qué no? No, 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 no ¿Por qué no? No, porque si quieren que caiga a sus pies mejor hágales unas manitas de puerco ¿Manitas de puerco? ¿Y cuáles son esas, Lola? Así ¡Ey! ¿Pero qué estáis haciendo? Así al suelo Vas al suelo Mejor vamos a seguir con la cena romántica Le pueden preparar, por ejemplo, un espagueti al burro No, 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 no No, 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 no ¿Y por qué no? Porque ¿para qué? ¿Para qué le preparas una cena a un burro y lo enamoras? ¿Para qué? No, no Es que así se llama la receta Esa que dice al burro Para evitar confusiones Vamos a preparar un pescado Para pescarlo y llevarlo al altar A ver, Lola ¿Tenéis el pescado? No, 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 no ¿Y por qué no? Pues porque me dijiste robarlo Y la verdad es que la tienda estaba muy bien vigilada Róbalo Es el nombre del pescado ¡Ah! Bueno, en caso de que no tengan pescado ni carne Pueden utilizar frutas Por ejemplo, podéis utilizar estas fresas bañadas en chocolate Pero sobre todo, ahí, como la ven en su televisor Pueden utilizar miel más allá del tope de la cuchara ¿Y eso para qué? Bueno, para que en su cena romántica se la pasen derramando miel Y un consejo para todas las tías Cuando sea la pedida de mano Prepárenle un arroz Y cuando le propongan matrimonio Todos van a gritar ¡Este arroz ya se cosió! Y si le quieren poner quizás unos fuegos pirotécnicos Pónganle unos cuantos, ¿qué? ¡Fijoles! ¡Eh! Por mí me has dicho algo inteligente Soy Manolo de la Olla ¿Y tú? Lo lamento No sin antes recordarles ¡Qué cabarón que se duerme! Termina en cóctel ¡Stop! 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 Nos vemos en la próxima edición de ¡Estoche! ¡Ole! ¡Dios! Estos chefs me dan nervio, la verdad No sé qué van a preparar Pero mejor pasemos con Raúl Que tiene una historia muy bella ¿Verdad, Raulito? Mira mi vale que vale oro Y ustedes que están en su casa Nuestro siguiente invitado es todo un prodigio de la música que a pesar de haber nacido sin poder ver, logró aprender a tocar el piano cuando apenas tenía tres años y medio. A los diez ya ha dado conciertos en el Kennedy Center de Washington, D.C. y también ya tiene su propia banda de jazz. Está acompañado de las chicas de la banda de Que Noche interpretando Oye, ¿Cómo va? Le damos un fuerte aplauso a José André Montaño. ¡Fuerte el aplauso! Muchachas, muchísimas gracias. Gracias. José Andrés, quiero que sepas que el público de Que Noche está de pie. ¡Gracias! Por tu gran interpretación. ¡Que se escuche el aplauso! ¡Gracias! ¡Viva, gracias! José Andrés ¿Ya? Bienvenido a Que Noche. Gracias, Raúl. Es un honor poder estar acá. Muchas gracias por la invitación. Te digo una cosa, José Andrés. Sí. Para mí es inevitable que se me salgan las lágrimas, pero es de emoción de ver como un niño como tú a los tres años y medio sin ningún reproche logra lo que quiere estudiar piano y convertirse en un gran virtuoso. en tu corazón y en su mente. Gracias, muchas gracias. No hay un solo impedimento. ¿Qué elección estás dándole a todos los que estamos viéndote en persona y viéndote a través de la tele? Gracias por existir. Gracias, muchas gracias, Raúl. O sea, Andrés. Sí. Él sigue tocando su piano ahí y no para. Sé que también sabes tocar la batería, sabes tocar la armónica. ¿Con qué instrumento tú te identificas más? Me gusta más la batería porque, bueno, es mi instrumento preferido y yo soy más baterista que pianista. Más baterista que pianista, eso me gusta. Te voy a pedir un gran favor y solamente por propósitos de la tele. Para de tocar un segundito nada más para que te podamos escuchar mejor y disculpa que te lo pida. ¿Está bien? No, 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 no hay problema, está bien. No hay problema. Mira qué hermosura. Mira qué personalidad de niño, qué personalidad tiene. ¿De dónde crees tú ya que eres un, como decimos en mi país, en Venezuela, un chavo, un chavo tan maduro que nace esa sensibilidad y esa pasión por la música? La música para mí es un sentimiento, es mi vida, es lo que amo, es mi alegría, es mi emoción y es un sentimiento lo verdad para mí. Eres un prodigio de la música. Tú lanzaste tu primer disco Amas a Todos en el 2013. ¿Ya tienes listo el segundo? Sí, ya tengo el lice, ya tengo el lice. ¿Cómo se llama el segundo? Se llama Dios te protegerá siempre. Bueno, que así sea. Señoras y señores, fuerte el aplauso para este niño prodigio, no se olviden de él, gracias por ser un ejemplo. José Andrés, ¿a quién? ¿Qué noche? Mi vale, que vale oro. ¿Qué te pareció? Lo máximo, lo máximo, qué lección, qué maravilla. Oye, que se cuide, Orlando Guanche y toda su banda que se cuiden, porque ya tenemos con quién sustituirlo fácilmente. Bueno, y al regresar le pondremos un toque bohemio a qué noche con la música de Diego Torres. No se vaya, no hay mucho más aquí en Qué Noche. Al regresar, mire, yo quisiera que usted viera esa pantalla ahí de Qué Noche. ¡Wow! Ahí estábamos viendo a José Andrés, espectacular, virtuoso del piano y en este momento lo vimos ahí y tocando su batería. Por favor, pónganse todos de pie. No, siéntense, porque todos están de pie, menos usted, por favor, siéntense todos si es tan amable. Usted, por favor, quede separada. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, mucho gusto. El gusto es mío. ¿Cómo se llama? Me llamo Dori. Dori, ¿ese es su nombre o es su nombre cortito o se llama como es su nombre completo? Es el cortito, es Dorinda. Dorinda, ¿y usted dónde es? Yo nací en Miami. Ajá, ¿de aquí de Miami? Sí, soy nativa de Miami. ¿Es primera vez que usted viene aquí a Qué Noche? Sí. ¿Qué tal la está pasando? Divino. ¡Qué bueno! ¿Es primera vez entonces que nos visita? Sí. ¡Qué bueno! Mire, yo quisiera que usted viera esa pantalla ahí de Qué Noche. ¿Me puede explicar qué es lo que estamos viendo? Sí, señora, estamos viendo el edificio de la Fundación Angels Reach en Miami. Es la fundación mía, es una fundación dedicada hace 12 años a servirle a los niños con autismo, a sus familias y en estos momentos también incorporándolos con niños de desarrollo regular. Ok. ¿Y usted por qué abrió esta fundación? Wow. La abrí motivada por las necesidades de una de mis hijas. Ok. Hace ya muchos años tengo tres hijos y una de mis hijas fue diagnosticada con autismo. Ok. ¿Cuántos hijos te dijo medio que tiene? Tres. ¿Cómo se llaman sus hijos? Se llama Kieran Gray, Ciel Marie y Sasha Gianna. Ok. ¿Y quién es la que sufre de autismo? Ciel Marie. Ok. ¿Cuántos años tiene? Quince. Ok. Y a raíz de eso entonces usted decide abrir esta fundación. Sí. Ok. Mire, yo quiero que por favor siga viendo esa pantalla. Hay unos mensajes para usted. Wow. Mi nombre es Alfredo Valdivia y he nominado a Dorinda Luzardo al programa De Qué Noche con Raúl y Angélica porque la considero una persona excepcional. Ha sido capaz de hacer esta fundación y esta escuela para los niños autistas y no soy el único que tiene esta opinión de ella. Te quieres mucho, Dory. Muah! Dory, ha sido una bendición para todos los padres. Te quiero mucho, Dory. Dory, quiero darte las gracias por tu calidad humana, por tu sensibilidad a la hora de atender las necesidades de mi hijo. We love you, Dory. Muah! De verdad, muchas gracias, Dory, por tu corazón, por tu humanidad, por tu programa, por tu visión. I love you, Dory. Muah! Junto a ti, he aprendido a volar, a engrandecer mi corazón para, junto contigo, lograr que muchos niños se logren incorporar a nuestra sociedad. Muchas gracias. We love you, Dory. Muah! Gracias, Dory, por todo lo que hace por nosotros. Gracias, Dory. Muah! ¿Qué siente usted cuando ve algo como esto? Eh, estoy un poco enonadada, realmente. Eh, no esperaba nada como esto. aquí en la audiencia está básicamente nuestro cómplice Alfredo Vandivia. Por favor, Alfredo, vamos a darle un aplauso, póngase de pie. Él trabaja con usted y además de eso, él nos escribió para contarnos lo especial que es ella y todo lo hermoso que usted hace y que trabaja. Eh, ¿qué nos puede decir de ella? De ella le puedo decir que es una persona, como dije anteriormente, excepcional. Tengo la palabra para decirle que es una gran mujer. Es una mujer con un corazón que yo pienso que no cabe en su pecho, pero ante todo tiene una cosa muy linda que es el amor tan grande por lo que hace y por todos los que trabajamos y los niños que tiene alrededor de ella. Mire, gracias. Como dicen, lo esencial es invisible a los ojos, se ve con el corazón y así te sienten y te agradecen todos los niños que ayudan. Por eso, ¿en qué noche nosotros queremos apoyarla? Nosotros queremos de alguna manera retribuir todo el esfuerzo que usted ha hecho. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aparte de este aplauso de todo este público que está aquí, mire, 5.000 dólares para usted y su fundación. ¡Gracias! ¡Guau! Gracias. La verdad, estoy temblando un poquito. Disculpenme, es que no me imaginaba algo tan increíble. Esto va a ayudar a tantos, tantos niños. Es tanta la necesidad que existe en nuestras comunidades para los niños que sufren bajo los rasgos de autismo para los hermanos y las hermanas que viven con estos desórdenes que arrancan con una familia, pero hay esperanza. O sea, que esto se los agradezco no en nombre mío, pero en nombre de todas las familias que van a ayudar. No hay nada que agradecer. Nosotros y la sociedad tiene que agradecer a gente como usted por lo que hace. Gracias de todo corazón por su esfuerzo, por su empeño y por su trabajo. Que Dios la bendiga. Fuerte el aplauso para usted. Y a usted por pensar en ella. Gracias de corazón. Seguimos con mucho más de Qué Noche, mi vale, que vale oro. Adelante. Qué bella historia, mi querido Raúl. Y bueno, nosotros ya regresamos a Qué Noche con la música de color esperanza de mi queridísimo Diego Torres. No se vayan, regresamos a Qué Noche. ¡Qué espectacular! Es que... A mí sí me da mucha emoción que estés aquí, Diego, porque sí soy fan, fan, fan. Hasta te fui a ver Israel. Es verdad, nos encontramos en Israel. Ella estaba haciendo una película, yo estaba de gira allá en un concierto y apareció Angélica. Le digo, ¿qué estás haciendo en este lado del mundo? Imagínate encontrarlo en Israel. Ya estaba yo como fan, feliz de la vida. Espectacular. Y sí, la verdad es que amo tus canciones y estoy feliz de que estés aquí. Y yo le decía a él, porque también nos conocemos hace mucho tiempo, le decía que yo todos los días en mi programa de radio a levantarme a las 4 y 45 de la mañana, una de las primeras canciones que yo pongo en lo que se conoce, ¿verdad? Como el playlist de lo que uno escucha es un himno, es un himno a la esperanza y yo creo que también se podría adaptar casi al himno de qué noche porque es la misión de nuestro programa. Es cierto. Cada sábado plasmar en usted que está en su casa esa vida, una buena vida, color esperanza y creo que es una manera perfecta para despedir nuestro programa esta noche. Dándole un aplauso a usted que está esta noche con nosotros acá y que está en la casa y dándole las gracias a todos nuestros invitados y por supuesto al maestro Diego Torres. Vamos a pintarnos todos los días la cara, color esperanza, ¿sí o no? Venga maestro. Y dice, hasta el próximo sábado. ¡Sábado! Por aquí, por aquí el mundo. Los queremos mucho. Gracias maestro Diego Torres. Gracias. Los queremos mucho de corazón. Gracias, Raulito. Gracias, Raulito. Gracias. ¡Los queremos! Gracias. Gracias, Raulito. Gracias, Raulito. Gracias, Raulito. Gracias, Raulito.